¡Viva! 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 Que no hay nada con Laporta y que David Alaba de aumentos jugadores del Bayern de Múnich y bla 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 y todo ese tipo de cosas. Así que lógicamente, como veis, la parte del humo que se ha gastado el FC Barcelona durante mucho tiempo en determinadas cosas, especialmente durante la campaña en la que han prometido el oro y el moro, como decimos en España, bueno pues buena parte de eso y ahora seguidme en los siguientes vídeos porque vais a ver cómo hay otra más o menos parecida, pues no es real. Ahora mismo lo que es más acuciante en el FC Barcelona es pagar la pedazo de deuda que tienen que pagar, o sea que es una auténtica burrada, son 1.100 y pico millones y buena parte de la deuda es a corto plazo, ya sabéis que los jugadores no cobraron en enero y veremos a ver lo que ocurre ahora en junio. Entonces el Barcelona, por mucho que diga Laporta, por mucho que diga que tiene liquidez, por mucho que diga que tiene grupos interesados en invertir en el Barça y tal y cual, mucho ojo con esto porque el Barça de momento si sale adelante con el tema de la deuda, que dé gracias. Porque para que veáis, ahora por ejemplo, ya les han eliminado de Champions, lógicamente por no pasar a Champions, más pasta que pierden, o sea es que es todo una constante, un chorro, un flujo constante de dinero que van perdiendo y sin embargo la deuda se acrecenta con los tipos, con el interés lógicamente que deben del préstamo y todo ese tipo de cosas. Así que, que den gracias si pueden salir de la deuda. Así que nada más amigos, dadle a like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos en mi canal, Doctor J, Futuron Fun.